...que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Mentiroso, corazón mentiroso. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Mentiroso, corazón mentiroso. Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Mentiroso, corazón mentiroso. Las tarifas de luz, gas, agua, electricidad, y corregir el tipo de cambio, de evaluar. ¿Vos creés que ese es el camino? ¿Hacer un ajuste de la economía? No, honestamente no. Mentiroso, corazón mentiroso. Te vas a arrepentir. ¡No, honestamente no, 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 honestamente